Mi nombre es Alejandro Murillo, soy alumno del cuarto semestre de la maestría en producción artística de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La última serie de mi proyecto principal se basa en una selección de escenarios capturados a principios de este año. La velocidad de obturación resultó fundamental para conseguir este registro como fue deseado de las distintas etapas del fenómeno, con círculos de confusión, foco suave y barrido. ¡Gracias! ¡Gracias! La relevancia de los escenarios de esta serie la emparenta también con la primera de este proyecto, porque requiere de fotografías de cuerpo completo y se regodea en la alteración de los tamaños. ¡Gracias! 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 La relación entre figuras es más confrontante. Las características documentales de cada imagen, sin embargo, como seguimos comprobando, permiten un equilibrio entre los conflictos posibles a narrar y las realidades que se buscan en las historias probables que se pueden relatar. Comprobamos mediante este proyecto el dinamismo del fenómeno pausa, imagen necesariamente fija, productividad a través de la contemplación, ilusión del tiempo y la acción detenida. En términos de narratología, lo definimos desde la perspectiva de la realización documental, práctica de la que derivan la necesidad de realizar capturas mayoritariamente en condiciones de mayor posible espontaneidad, que es la menor alteración del entorno. La mayor alteración del entorno resulta del proceso de recorte y composición. La preservación documental es, en este caso, un objetivo de la creación artística. Solo podemos prever el curso de la costumbre narrativa que todos aprendemos como espectadores para alcanzar ese equilibrio entre las relaciones que se representan y el contexto original de la fotografía. El documental en pausa, como categoría de narración, tiende a los mismos riesgos que el documental audiovisual. Obedece a una forma de visión selectiva de antemano. La falsificación de relaciones entre personajes de un documental puede que sea lo que define a cualquier dramaturgia en todo caso, si se tiende a la representación lo más directa de la realidad más reconocible. El proceso de este proyecto exalta lo documental a través de las ilusiones indiscutiblemente basadas en el uso de hechos reales inéditos, para equilibrar la posibilidad de relatos menos verdaderos, apelando a la costumbre narradora que pueden producir algunas actitudes contemplativas. Las pausas más próximas a influir en la costumbre narradora son las que cuentan con un espacio a pesar de que sus personajes tengan relaciones cuyos relatos resulten difíciles de identificar. Las pausas sin cuerpos completos, sin suelos, sin espacios, tienen menos capacidad para generar un relato como producto de la actitud contemplativa. Lo mismo con la producción no fotográfica. Resaltan la construcción. Existe una más sencilla tendencia a perseguir un esclarecimiento de la historia de los elementos representados, mediante esa forma. Los aparecidos tocan un punto extremo de este proyecto de pausas, con un relato que elabora otras relaciones entre la figura y el entorno. Distintas a su posición en un suelo o un vacío y altera varias de las características documentales del original, lejos de la sola escala. Finalmente, las pausas que integran elementos gráficos permiten esclarecer la posibilidad de un relato, aunque su naturaleza intencional pueda inspirar el punto de partida para elaborar relaciones y hechos con perspectiva y focalización, fincadas en esa figura no fotográfica ni documental como elemento principal, si además domina la composición. Sin embargo, la actitud de las figuras no presta suficiente atención como si su realidad documental histórica, como nos interesa preservarle, adquiere mayor relevancia. La actitud de las figuras no presta suficiente.